Bueno, seguimos con Carlos Ocariz, nuestra etiqueta Ocariz a la una. Carlos, te preguntaba, ¿cuánto pesan en las decisiones que ustedes toman como MUT y como partido lo que dicen las redes? Mira, yo creo que la política no se puede hacer por Twitter. Yo siempre he sido... Pero hay gente que le teme mucho a lo que se dice. Hay gente que le hace más caso que otra. Es una manera de expresarse de mucha gente y se respeta. Yo, por supuesto, tengo mi cuenta en Twitter, etc. Pero la política no se hace por Twitter. Porque es que uno no... Y en este caso, en lo que me corresponde a mí, quizás esto no es lo que me convenía, pero es lo que debía hacer. Entonces, si uno se maneja, por ejemplo, por las redes, bueno, jamás hubiera aceptado esto. Pero más allá de lo que piensen algunas personas, lo que escriban, uno tiene que ser, sobre todo honesto, con uno mismo. Esto es lo que a mí me corresponde hacer. Por eso lo estoy haciendo. Y sé lo que me estoy jugando. Pero lo estoy haciendo porque no es que creo en el gobierno. No es que crea en el diálogo. No. Porque yo soy un convencido que los espacios no se entregan, se luchan. Y como se luchan, nosotros estamos allí para luchar por defender los derechos de nuestro pueblo. Por ejemplo, que ahora el Parlamento y el Poder Legislativo se ha respetado. Que tengamos un CNE neutral. Que tengamos la posibilidad de tener un puente humanitario. Que se define lo que es la situación del Estado de Amazonas. Que finalmente, y sigamos sacando presos políticos. O sea, los espacios. Si no estuviéramos allí defendiendo los derechos del pueblo, esas cosas no hubieran sucedido. Por eso es que hay que estar en todos los espacios. Que este no es el único. Que este es uno más de los otros que también hay que llenar. Nelly Larco dice, como madre me siento representada con Carlos Ocarín. No será rápido, pero sí seguro que saldremos de este gobierno. Pastora Medina dice, ¿por qué no se plantean debatir una agenda de los partidos dentro y fuera de la MUD? Lo ideal es una sola agenda por Venezuela. Totalmente de acuerdo con Pastora. Totalmente de acuerdo. Y por eso hablé hace unos minutos del acuerdo que queremos promover entre todos los factores de la oposición. Con una agenda común. Que haya cosas distintas es posible. Pero una agenda común que nos siga uniendo. Porque la unidad es mucho más fuerte que las individualidades. Un tuit que nos envían por aquí. Ocaris, Primera Laguna dice, José Ángel Corvino. Explícame por qué Timoteo Zambrano está en el diálogo. Si a él lo expulsaron, no nos representa. Es bueno aclarar que... No fue expulsado de la MUD como tal. Sí, fue una decisión que se tomó hace unos meses en la parte internacional de la MUD. Ahora, cada factor, en este caso cada partido, escoge a su miembro. Y el Partido de un Nuevo Tiempo escogió a Timoteo Zambrano, que tiene mucha experiencia. Él estuvo en la negociación del año 2002, creo, 2003. Tiene mucha experiencia y es un representante del Partido de un Nuevo Tiempo que debemos respetar. Y ustedes han tenido armonía entre todos allí, con los negociadores. Todas las personas que están ahí por la MUD. Y tenemos que seguirlo haciendo porque el compromiso es con el país. Ya uno ahí no está por partido, está por el país. Y todos estamos claros... ¿Y con Henry Falcón cómo está la situación allí? Henry, ahorita una de las cosas que se consiguió este fin de semana, o que se propuso, se acordó mejor dicho, es que se incorpora un gobernador por lado. Entonces, ahorita fue el gobernador Falcón y por el lado del oficialismo fue el gobernador del estado de Aragua. Y el gobernador Falcón es un gobernador que representa las regiones, por supuesto, que tiene una excelente gestión como alcalde y como gobernador, y por supuesto son insumos positivos para la mesa. Alcalde, solo usted en este momento ve el vaso medio lleno. Para la gente la MUD está perdiendo por paliza el diálogo, dice Giovanni Torreyes. Lo respeto y ojalá que podamos hacer entender a los que piensan así que no es ese... los resultados hasta ahora que hemos tenido no son eso. No son suficientes, no estamos contentos, faltan muchísimo, pero hay que seguir labrando ese camino y no entregando ese camino. Mi querida Venezuela, se llama este Twitter, arroba Carolina Paz, dice, el venezolano está muy radicalizado, sean adeptos al gobierno o a la oposición, liderazgo y equilibrio, veo en arroba primero justicia, dice por aquí. Yo creo que el radicalismo no conduce a nada, el radicalismo conduce a frustraciones y las frustraciones generan, por supuesto, mayor desesperanza. Por eso es que no me caracterizo ni nunca lo voy a hacer con los radicalismos. Vamos a leer este Twitter también. ¿Cuál es el estatus de vente de Venezuela dentro de la MUD? Pregunta Héctor Madera, rapidito. Entiendo que forman parte o forman parte también de la MUD y es una posición que respetamos y que valoramos. Aquí, para el regreso, José G. Páez, ¿por qué el gobierno sí exigió parar el juicio político a Maduro de la Asamblea Nacional y la MUD que exigió? Elecciones no están en agenda. Vamos a la pausa. Ya venimos con Carlos Ocaris para la parte final del programa. Seguro. Gracias. 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 Gracias.